Mirasol, ya lo voy a poner en agua Así ya se va hidratando, pueden ver Es un ají muy típico de cosita peruana Ají mirasol se llama Este ají se utiliza para hacer mucha sal Yo lo que voy a hacer voy a tomar dos Primero los voy a lavar Ahí Y los voy a dejar en remojo Ahora abundante cantidad de agua Los voy removiendo de esta manera Hay que lavarlos bien, bien, bien Porque la idea es comernos con la cáscara, con la piel En la piel vamos a encontrar muchas vitaminas Muchas proteínas, muchas fibras Entonces es importante contar con un buen papín En este caso joven, fresco Y hacer una buena cocción Voy a buscar una cacerola Yo pongo a cocinar estos dos papines En la misma cacerola Cuando este esté cocido, este va a estar crudo Sigue evolucionando la cocción Este cocina y este se pasa Que es lo importante que tengan el mismo tamaño Así que estos grandes los voy a cortar por la mitad Para empezar a cocinar Papa en agua Siempre es importante que el agua esté fría A temperatura ambiente ¿Se ve? Porque es importante que esté fría Que esté a temperatura ambiente Simple, si el agua está hirviendo ¿Qué va a pasar con el papín? Se va a empezar a cocinar por afuera La piel se va a romper Se van a abrir todos los pines Y en el interior van a quedar crudos Estos pies solamente los quiero precocinar No se preocupen porque queden muy tiernos en el interior Con esto vamos a hacer un relleno Vamos a hacer relleno de la tarta Esta tarta luego la voy a cocinar al horno Así que es ahí donde se va a terminar de cocinar el papín Empezamos a la crema de ligue Como les dije, esto es muy simple Cuál es el tamaño de sus casas Una de jamón y queso, verdura, pollo, choclo Muchas veces yo aprovecho la comida que me queda del otro día Para darme una buena tarta Lo que tengo que tener es algo que una O amalgame todos los ingredientes Yo en este caso voy a dar 4 huevos Un yogur que tengo acá En este caso es un yogur que es para cocinar ¿Qué quiere decir que es un yogur para cocinar? Es un yogur que no tiene ni azúcar ni tiene sabor Es un yogur natural Una cebolla verde Vamos a armar el ligue Bol, partidor Primero el yogur Lo que voy a hacer es simplemente romperlo un poco el yogur Luego lo que voy a hacer es incorporar los huevos Me gusta mucho como queda el yogur sin sabor Dentro de lo que son las tartas Porque hay cierta frescura Una buena pizca de sal Hay que condimentarlo bien Porque esto es lo que va a condimentar el resto del relleno Pimiento también Acá pueden agregar si les gusta un poquito de pimentón Un poco de nuez moscada Alguna hierba fresca Yo lo que le voy a agregar va a ser este cibulete Este es de cebolla baby Ya está listo el ligue Una masa de tarta de base El relleno que más le guste Lo que tengan dentro de la heladera de casa Esto arriba El horno Excelente tarta para comer Como van los papines Perfecto Y tengo que buscar el molde para la tarta A ver Yo generalmente utilizo estos moldes Es un molde común y corriente de metal Con la base fija Pero también hay este tipo de moldes Pueden ver Tengo varios Debido a mi trabajo Más chiquitos Medianos Individuales Que características tienen estos moldes Que funcionan muy bien Que tienen lo que es la base Acá está Desmontable Yo como estoy en casa Y me gusta jugar con las preparaciones un poco prústicas Voy a usar este molde Molde común y corriente Una buena masa comprada Aceite de oliva Sobre el molde Apenas un hilito Esto lo pongo por ahí No para que no se pegue la tarta Porque realmente este tipo de masa Tiene bastante materia grasa Y no hace falta Ni siquiera secar los moldes Pero me gusta ese sabor Que le deja aceite de oliva Es una base mucho más crocante Masa que quedó Masa que Ahora borro la heladera Pincho y se cae Es ahí donde me doy cuenta Que el papín está ¿Se ve? Ligeramente se ¿Se solo? Ese es el punto A ver que ligeramente Toman un color transparente Lo que buscamos Vamos a armar la tarta De base Voy a colocar estos papines Y ahora vamos a verter Todo el hígado Con mucho cuidado La idea es cubrir Todos los papines Que tenemos En la tarta Para terminar Yo lo que suelo hacer es Tomar estos bordes de masa Sobran Y sinceramente Lo va hacia el interior Esto hace que Conjenga todo Este ligue Todos los papines Y todo lo que colocamos De relleno El horno Obviamente Yo ya lo tengo caliente Lo encendí Hace un rato Antes de empezar a trabajar Temperatura moderada Arriba del horno Y a cocinar Tiempo de acción Unos 15-20 minutos Ahora vamos a hacer Esta salsa de hígado Mirasol Miren como está hígado Se empezó a ablandar Este color dorado Casi naranja Me encanta Esto dentro Que es la cocina peruana Se utiliza mucho Para incluir dentro De los guisos Los raúces Mezcan con papas Le dan un color Y un perfume Muy bueno Lo bueno que tiene este chile Es que no es picante Entonces lo que va a dar Es mucho sabor Y un color Lo primero que tengo que hacer Es quitar todas las semillas Que tiene en el interior El chile Así que lo vamos a abrir De esta manera Le quitamos bien Todas las semillas Las nervaduras Pueden ver Es como si fuera transparente ¿No? Tiene toda una carne Un perfume Cuasi dulzón En el interior Simplemente lo corto así Trocadamente Uno más Una buena cantidad De aceite de oliva Hay de aceite Creo que vamos a estar bien Yo lo que generalmente Hago para esta salsa Pongo una parte de aceite Por una parte de agua Pueden colocar en sus casas Si gustan muy caldo Pero la verdad Yo en casa No siempre tengo caldo Sal Una buena cantidad Tiene que estar bien condimentado Y ahora sí Lo vamos a procesar Es dulzón Siento chile Nada de picante Ni un color Hermoso Me encanta Para que arme uno Tiene que estar bien condimentado Y así Queda todo el borde bien dorado El centro está cocido Como me doy cuenta fácil Uno hace un poquito de presión Y donde siente que está firme Ya está cocido Tenemos lista la salsa Tenemos lista la tarta ¿Qué les parece? Si armamos el plato Un solo Tres minutos Muy bien Vamos a guardar una porción De la tarta de papil La dejé descansar Para que baje un poco La temperatura Y para acompañar Simplemente Tengo un pequeño vaso Voy a dar un poco de Esta crema Mirasol Unas lentejas De lata Simple Y para terminar Simplemente Una buena lonja De jamón crudo Me gusta mucho Como queda El sabor del cerdo Junto a los papines Un poco de Estas hojas de verdeo Pimienta Un hilito de aceite de oliva Y ya Ya tenemos listo el plato Bueno Muy bien Ya armé Ya presente Fíjense Que bonita que quedó La tarta Pueden ver Observen esto Miren como quedaron Todos los potines En el interior Como realmente Este ligue Conformó Una unión Toda la masa bien dorada El perfume El aroma que tiene Increíble Hoy Una versión extinta Se me voy a poner la guarnición Dentro de un show Ahora lo único que queda es Simplemente Disfrutar La mejor parte del programa Esto fue Tres minutos Hicimos una tarta Súper fácil Una masa de base Una crema de ligue Cualquier tipo de ingrediente Que tengas en la heladera Un trozo de pollo Un poco de jamón Yo utilicé Papines sandinos Tan solo Tres minutos Si les gustan las papas No se pueden perder Esta receta Hicimos una tarta De papines Algo distinto Lo usamos como ingrediente Principal Y